Nos siempre sentaremos, tocaremos la asesina. Cecilia, lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción, Cecilia, lindo amorcito. Quisiera darte un besito, en muestra de mi pasión, y estarme retocadito dentro de tu corazón. Cecilia está ilusionada, paseando por los magueyes, paseando por los magueyes, Cecilia está ilusionada. Cecilia está ilusionada, paseando por los magueyes, paseando por los magueyes, Cecilia está ilusionada, con alegría inspirada, ella no sabe de leyes, Cecilia está enamorada de los honros de los reyes. ¡Arriba Zuloma! Se le agrió la masa, porque se le agrió la masa, cuando él estaba torteando.